Música Aquella eterna fuente te escondía Que bien se yo detiene su manía Aunque es de noche En esta noche oscura de esta vía Que bien se yo por fe y la fuente fría Aunque es de noche Aunque es de noche Aunque es de noche Música Su bien no sé pues no lo tiene Sé que todo oriente ya viene Aunque es de noche Sé que no puede haber cosa más bella Y que fiel y tierra beben de ella Aunque es de noche Aunque es de noche Aunque es de noche Aunque es de noche Su claridad luz que oscurecía Y toda luz que venía Aunque es de noche Tan caudalosa su corriente Si el infierno riega a ni la gente Aunque es de noche Aunque es de noche Aunque es de noche Y la corriente que nace de esta fuente Sé que está un caballo impotente Aunque es de noche Y la corriente que de estas dos procede Sé que ninguna de ellas le precede Aunque es de noche En esta eterna fuente está escondida En este vivo pan por darme vida Aunque es de noche Aquí se está llamando a la criatura Y de este agua que harta nunca oscura Porque es de noche Porque es de noche En esta viva fuente que deseo En este pan de vida yo la veo Aunque es de noche Aunque es de noche Aunque es de noche Aunque es de noche Y una noche Y una noche Oscura Lloviendo Está Con la luz Que con la luz De tus ojos Yo me alumbra Yo no sé lo que le dio A la hierba buena mare A la hierba buena mare Que era verde y se secó Mare 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 Que era verde y se secó Yo no sé lo que le ha dado Esta gitana mi cuerpo Esta gitana mi cuerpo Mare 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 Y que me va Que me van aniquilando La gente anda diciendo Yo sigo por mi camino Que las nubes las destruye el viento Yo sigo por mi camino Y salió Y salió Un cariño floreció Un desengaño Y hoy uno Orvío Yo siempre Una esperanza Bebe salió A mí Un orvío Estrella Si te encontrara Me daría Tu la fuerza Que necesito Pa' vivir En este mundo Adentro de mi pecho Y la venerá Que encontrará La estrella Que en el camino A mí me abundará Que me guiará Olí 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 1 Es